muy buenas chavales que tal estamos vamos a darle cañita a the pay daylight así que nada vamos a ver y no tarda mucho en la partida vamos con un superviviente listo dale cañita darle cañita era una cosa que esto vaya de puta madre vale pues ya está, va de lujo ya tenemos partida aquí a tope tengo desganchado jugarlo tia esto lo ha desenganchado jugado tío Vale, tenemos que curar a tres personas Eh, este no se ha dado la huerta Vamos a ver quién es el perro o la perra que no toca ahora Quién es el retrasado mental El tarponero La chihuahua Toca Toca La verdad es que antes he jugado muchas Lop pero ahora, madre que tengo la gráfica Me he pasado ahora el Far Cry 6, me he pasado el... He pasado todo lo nuevo y todo lo que tenías ganas de jugar a tope Bueno El tarponero o la sádica ¡¿Fuera?! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es la perrita? 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 Podría enganchar uno, la tirada de golpe o ya estaba antes? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy, 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 voy. No, no, no. No, 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 no. ¿Me dará tiempo o no? Voy, 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 voy. Voy lo más rápido que puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No me da tiempo de estorbarlo. Estaba a partir de campeando. No me da tiempo de estorbarlo. 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 Hijo de puta. ¡Está campeando el cabrón! Puto perro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.